Hola y bienvenidos a este episodio, soy David con Geeks and Jobs y hoy estaremos hablando de algo que sucedió en los grupos y creo que es importante comentarlo porque pues hay mucha confusión, ¿verdad? y creo que es importante comentarlo porque hay mucha confusión entre los precios que se deben de manejar en el territorio mexicano así que de eso se va a tratar el video, así que vamos al video no quiero empezar el video sino de recordarles que queremos llegar a mil suscriptores y si pueden comentar, dar like o compartir este video sería de gran ayuda al igual si se pueden suscribir si no lo han hecho sería muy beneficioso para nosotros y lo primero que quiero comentar es que pasó lo que pasó es que alguien tenía en venta un Red Eyes Dark Dragoon y lo quería vender alrededor de mil trescientos, creo mil trescientos, mil cuatrocientos pesos ah perdón, el problema es que le quería vender mil trescientos a mil quinientos pesos y pues clásicamente se le mandó un meme en no se quiera jubilar que es el perrito fondo blanco, letras blancas bold, no se quiera jubilar entonces este precio de Dark Dragoon subió pero no subió porque alguien quiera subirle el precio o porque la estén hypeando o porque sea un precio falso aquí no se manejan los precios de Estados Unidos, etc, etc eso no es lo que pasó lo que pasó fue que hace dos semanas la banlist deja inservibles el deck de Drytron y de Virtual World por lo menos por ahora, en lo que Virtual World encuentra un sustituto para BFD entonces que es Trujica World Calamities entonces el deck que se dispara, el Bolt Monster que se dispara número uno era Red Eyes Dark Dragoon entonces sucede algo bien chistoso que se llama precio de memoria entonces tu memoria te dice que Red Eyes Dark Dragoon estaba en ochocientos pesos que casualmente es lo mismo que estaba en Estados Unidos, cuarenta dólares entonces los precios de Estados Unidos si se manejan en México entonces si es lo mismo pero en esta ocasión el precio en Estados Unidos está en ochenta dólares que sería más o menos mil seiscientos pesos y esta persona lo quería vender que te digo entre mil trescientos y mil quinientos pesos la verdad no me acuerdo pero ahí está más o menos el rango del precio entonces los precios de Estados Unidos si se manejan acá también o sea no vamos a empezar con que es que ya se vende más, etc, etc y vamos a destrozar ese mito en un segundo entonces el precio de memoria que es la primera cosa que pasó es que tu memoria te dice hey yo vendí estos en ochocientos pesos ¿por qué me lo estás queriendo vender en mil trescientos o mil quinientos? lo que pasa es que cuando los vendieron en ochocientos pesos el deck no figuraba entre los top decks los top decks eran Virtual World y también Drytron y los dos sufrieron bajas con la limitación de Venten y con el baneo de Trucking of Calameters o Very Fun Dragon entonces sucede lo siguiente sucede que la gente recuerda ese precio este precio es aún mayor pero el precio es aún un poco menor que el de TCG Player Enlow acá en Estados Unidos entonces lo que mucha gente comenta es de que no, los precios de Estados Unidos no se usan aquí incorrecto, si se utilizan yo he visto muchos precios incluso hasta más altos yo he escuchado a mucha gente que dice no, es que las Starlights se venden de México se venden a Estados Unidos para que ya se venden más caras, etc, etc es cierto, yo he visto Starlights en México aún más caras de lo que se manejan allá porque en México si es menos común jugar Yu-Gi-Oh! o cualquier TSG es menos común hay más gente en Estados Unidos que acepta más este estilo de hobby este estilo de pasar el tiempo entonces por lo tanto hay más gente que compra lo que me pasa es lo siguiente México y Estados Unidos tienen exactamente lo mismo en México puedes usar Mercado Libre mucha gente no lo utiliza por evitar las comisiones que yo entiendo acá puede suceder en Estados Unidos puede usar Ebay que de hecho sin mano estoy Ebay es dueña de Mercado Libre entonces este entonces son la misma compañía son las mismas casi casi son las mismas comisiones lo que diferencia pues es el país ¿verdad? cuántos cobran de impuestos etc, etc entonces por ahí tenemos los mismos canales básicamente de distribución segundo la gente las cajas cuestan lo mismo la materia prima de la carta sencilla es una caja porque de otra forma no la vas a conseguir entonces la materia prima cuesta casi casi lo mismo lo único que varía es la velocidad en que se venden las cartas acá en Estados Unidos es más rápido vender una carta de ese estilo ahora los precios en Estados Unidos si se vende por fuera de TSG Player la mayoría de la gente le rebaja le rebaja la comisión que te iba a comprar TSG Player pero te incluyen el envío y en México no es así en México tú puedes comprar en cualquier grupo de Facebook y el envío corre a cargo de comprador entonces cuando tienes un envío los únicos que valen la pena valen de 100 pesos o más entonces le estás agregando cada carta un valor un valor que no es agregado es de 5 dólares básicamente si no es alguien de tu ciudad pues súbele 5 dólares a cualquier carta que estás comprando entonces entonces lo que se crea es que hay exactamente lo mismo la única diferencia es la velocidad acá también hay gente que te regatea hay gente que no sabe hay gente que que te quiere como se llama comprar más barato para ir a revender que no tiene nada malo no pasa nada como ustedes saben yo hago eso pero yo intento comprar pues más más este cantidad para que sea algo de mayoreo para que se conste como mayoreo no para que sea una carta sencilla entonces en todas estas bases les puedo decir que los precios en Estados Unidos en México si son muy parecidos si son casi iguales y para mostrarles antes de acabar este video me voy a ir un rollo en B para que vean todo lo que he comprado yo en TSG Player yo puedo comprar en México no tengo ningún problema pero si fuera en México todas las cartas más baratas y fuera de que no estás haciendo tu agosto y vas a acabar con el mercado mexicano porque traes dinero y estás comprando todo entonces para que comprar en TSG Player y la verdad son cartas pues muy comunes que puedes encontrar en todos lados eso es lo que pasa también en el mercado mexicano muchas de las cartas difíciles de encontrar si son realmente difíciles de encontrar porque antes cuando yo empecé a jugar por ejemplo Yu-Gi-Oh yo empecé en Blue Ice White Dragon en Legend Blue Ice White Dragon pues no estaba tan común incluso ahorita no es común incluso antes era nada más había una tienda en mi ciudad a la que todos íbamos y eso era todo esa era mi exposición al hobby entonces es lo que les digo no hay diferencia entre el mercado mexicano y el americano es muy poca acá también hay acá también hay estafadores este de todo hay está exactamente lo mismo lo que les pasó fue que no compraron esta carta cuando estaba en 800 pesos yo la compré en Estados Unidos en 40 dólares y tengo las pruebas de eso se lo voy a poner en rollo B si fuera como la mayoría de la gente cree que los americanos vienen a acabar con el mercado mexicano pues les puedo decir que no es cierto yo he conseguido la misma cantidad la misma cantidad de ofertas en Estados Unidos que ofertas en México la verdad yo les digo compro al 70% de lo que esté en low y en eso es lo que me baso para comprar estas cartas es solo algo que quería es solo algo que quería exponer porque mucha la gente se toma sus posiciones muy extremas aquí lo que realmente afecta son los non players la gente que solo juega por diversión y que le pone el me divierte que le pone el no pues no te quieras jubilar lo que pasa es que no estás enterado de que esta carta se convirtió en el boss monster más deseado de este formato entonces como no te diste cuenta y no actuaste rápido pues simplemente pasó que subió de precio esto así pasa un día está en 5 dólares y el otro día está en 20 porque porque encontraron un combo nuevo es la carta más jugada entonces este porciento que son muchos para explicarles un poquito a por qué me refiero que son muchos es estadísticamente cuánta gente en tu ciudad está en el grupo en el que estás ya sé de Yu-Gi-Oh de Magic de Pokémon y cuánta gente el fin de semana llega a jugar los torneos antes de la pandemia cuánta gente realmente iba a jugar de lo opuesto a que en mi grupo hay mil personas en Magic the Gathering por ejemplo y cuando vamos a los torneos no hay mil gentes hay ocho eso representa que es el uno por ciento eso representa menos del uno por ciento claro hay gente que va a otras tiendas a jugar no necesariamente a la que yo voy a jugar pero por ejemplo que son tres tiendas y cada tienda tiene ocho jugadores eso representa el tres por ciento o un poco menos del tres por ciento de toda la gente que dice que le gusta Magic y esa gente puede opinar en cuando la otra gente está vendiendo entonces esta gente no está realmente invertida en el juego juegan de esos decks que son nada más por pura diversión y etcétera etcétera no se lo toman en serio entonces cuando alguien quiere ser competitivo y quiere comprar ese tipo de cartas pues es más difícil es mucho más difícil tratarnos de convencer de por qué subió el precio el precio subió porque los otros decks quedaron inservibles y este deck va a ser el dominante en este formato a mí cuando vi la banlist lo primero que hice fue ir a comprar Red Dice Dark Dragoons compré mi set saqué la cartera no debía haber gastado en ese momento pero lo hice y ahora este tengo los frutos porque vengo diciendo desde esas semanas que Red Dice Dark Dragoon va a subir y yo creo que va a subir hasta los 100 dólares ahorita ya está en 90 dólares así que si pueden comprar las cartas cómprenlas de una vez ahora les repito mucha gente te va a decir no, es que los precios de Estados Unidos no son los mismos que acá en México Dar Dice Dark Dragoon estaban 800 dólares y si me regalas un un Dark Magician Red Dice B-Dragon no me estás regalando nada esas cartas son hasta comunes no estás haciendo absolutamente nada porque es un combo ahora si me hubieras puesto Berta Anaconda no estaba en el combo cuando yo los cuando yo los cotice no estaba en el combo de los 800 pesos eso te lo puedo asegurar Berta Anaconda la vendían sola creo que 500 pesos entonces como les digo los precios de Estados Unidos y México son muy parecidos nadie acá vende Dice G-Low por los grupos en los grupos se vende sin la comisión entonces si la comisión es el 13% encuentras y aparte se envió gratis aparte y los envíos acá están caros no están baratos tampoco el envío por un tracking son de 5 más o menos 5 dólares entonces esos son que 100 pesos más o menos entonces es casi lo mismo es casi lo mismo este espero eso haya dado un poco más de explicación al porqué de las cosas a mí no me molesta de hecho no era ni mi post le pueden poner lo que ustedes quieran le pueden poner no se quiera jubilar le pueden poner el me divierte sirven como control de calidad para los precios de alguien que quiere poner algo muy muy elevado pero al final de cuentas lo que pasó es que no actuaron rápido no compraron la carta vengo diciendo desde hace semanas que este va a ser el deck después de la lista de baneo ya he jugado contra este deck ya casi estoy terminando mi deck el Edlich con Edlich Dogmatica con Dragun está muy fuerte pero yo me quiero concentrar más en sacar a Dragun así que le metí mucha fuerza al paquete para sacar a Dragun entonces estaré haciendo un video sobre eso pronto eso es todo por este video estoy tratando de explicar un poco del por qué el precio está en lo que está no se preocupen a ustedes a los que de por qué el precio está en lo que está no pasa nada a veces es gente que no sabe la que comenta pero es nada más para explicar un poquito de la diferencia de precios es para explicar un poquito la diferencia de precios vámonos al rollo B bueno y aquí está lo que es mis compras de los últimos y aquí están lo que son mis compras de los últimos 90 días tengo 80 órdenes y tratando de buscar lo que era el último la última vez que compré los Reddys de la Dragun fue en la última van list anterior a esta porque como les venía diciendo ya tiene tiempo que vengo promocionando esta carta en particular pues eso lo más comprueba que se compró en 31 dólares incluso más barato que los 800 pesos que estaban acá y espero esto les haya servido explicación un poquito más de por qué está en este precio esta carta el chavo este no se quería jubilar simplemente en eso estaba el precio eso es todo por este video agradeciendo a nuestros patrocinadores Dex y Gaming ambos están ligados en la descripción de este video si pueden comentar dar like o compartir este video si les gustó el contenido al igual manera suscribirse si no lo han hecho sería de gran ayuda para nosotros eso es todo por este video y nos vemos en el que viene y nos vemos en el que viene Gracias por ver el video.